Hay personas que a veces me preguntan, Juan, ¿cómo hiciste para tener éxito a pesar de que empezaste en las redes de mercadeo siendo tan joven? ¿Qué fue lo que te sirvió a ti para no desfallecer, para mantenerte enfocado, para seguir creciendo, construyéndote, construyendo el negocio y al final poder tener el éxito que hoy día has acumulado? ¿Cuáles fueron esos elementos o cuáles son esos consejos que me podrías compartir para que yo también pueda tener éxito y pueda triunfar en este modelo de negocio o en general en el mundo de los negocios? Y hoy en este video quiero contarte exactamente, y siéndote completamente sincero, ¿qué fue lo que me sirvió a mí para no desfallecer? ¿Cuáles fueron esas cosas que yo entendí o cuáles fueron esos principios de los que yo me aferré para seguir avanzando incluso en los momentos más difíciles, cuando las cosas no se me daban, cuando las personas no me creían, cuando todavía no tenía resultados? Y quiero empezar contándote un poco de esa experiencia cuando yo inicié en el mundo de los negocios. Yo comencé en el network marketing, en las redes de mercadeo, con tan solo 17 años. Y por supuesto, hoy día ya lo entiendo, un niño de 17 años no es una persona muy influyente que digamos. Yo no tenía muchos contactos, no tenía dinero, nunca había hecho otro negocio que fuera exitoso. Es decir, estaba literalmente empezando mi vida. Y cuando yo conocí el proyecto de las redes de mercadeo, que al día de hoy lo sigo desarrollando, digamos que entré a un mundo demasiado nuevo para mí, pero a la vez demasiado grande. Porque yo empecé a ver personas que ya eran literalmente millonarias en esta industria, gente que estaba viviendo una vida increíble, que se ganaba a la semana lo que mucha gente no se ganaba en un año. Empecé a ver realidades distintas, personas que podían viajar, que podían tener el carro de sus sueños, gente que hablaba en tarima, que viajaba por el mundo. Y yo decía, wow, ¿qué es esta locura? O sea, es como que de la nada yo hubiera encendido la luz en mi mente y me hubiera abierto a la posibilidad de que la vida no tenía que ser lo que todo el mundo cree que es. Que es simplemente ir a una universidad, sacar un cartón, luego repartir hojas de vida o currículums y conseguir un empleo, trabajar 30, 40 años hasta lograr una pensión y luego morir. No, me di cuenta que yo me podía pensionar no a los 60 años, sino a los 20. Entendí que no tenía que estar trabajando todos los días tan duro como lo hace la gente para ganar dinero, sino que de una forma más inteligente y apalancándome en un modelo de negocio más exitoso y más efectivo, en menos tiempo podía crecer mucho más rápido y mucho más de lo que la gente lo hace. Pero, aunque encontré un negocio de este tamaño, yo todavía era una persona de este tamaño y por consecuencia tenía que nivelarme, tenía que estar a la altura. Como cuando un chico entra por primera vez a, no sé, a tercer grado, a cuarto grado, pero llevaba varios meses sin ir a la escuela. Pues antes de poder entrar a cuarto grado, tiene que nivelarse, tiene que tomar clases extra. ¿Por qué? Porque sus compañeritos, como ya venían enrolados con la educación y con el estudio, pues le están aventajando muchos procesos. Por consecuencia, este chico tiene que nivelarse, tiene que ponerse a la altura para que pueda empezar a tener resultados. A mí me pasó eso. Yo arranqué siendo muy pequeño en un negocio muy grande. Por lo tanto, mi proceso fue lento porque, vuelvo y te repito, la gente no me creía. Yo no tenía hábitos empresariales, yo no era una persona influyente, yo no tenía muchos contactos, pero había encontrado un tesoro. Había encontrado una plataforma en la que si yo perseveraba y me mantenía firme, las cosas se me iban a dar. Por lo tanto, yo llegué a una conclusión. Yo hice un acuerdo conmigo mismo y yo me dije, Juan, estás en un negocio increíble, en donde si no te rindes, haces las cosas bien y te vuelves bueno, inevitablemente vas a triunfar como muchos otros ya han triunfado. Pero no la vas a tener fácil. Vas a tener que trabajar más duro en ti que en tu negocio. Vas a tener que convertirte en una persona de influencia. Vas a tener que dejar de ser un niño y te vas a tener que volver un adulto. Vas a tener que hacer las cosas incluso cuando no quieras hacerlas. Cuando la gente se ría de ti, no te desmotives. Se están riendo desde ellos mismos, de su incapacidad para soñar y de su falta de disposición para trabajar por sus sueños, que esa es la característica de todo aquel que es fracasado. En lugar de ir a buscar una vida extraordinaria, en lugar de ir a trabajar por sus sueños, prefiere quedarse en su incómoda zona de confort, criticando, desedificando y juzgando a los que sí se esfuerzan por trabajar. Y yo dije, estoy dispuesto a pagar esos precios. Estoy dispuesto a trabajar lo que tenga que trabajar, a hablar con los que tenga que hablar, a llamar a los que tenga que llamar, a tardarme lo que me tenga que tardar. Porque si no es este negocio, ¿en dónde más puedo construir mis sueños? Es decir, esto fue algo que yo entendí muy desde el principio o muy al principio que inicié en este proyecto. Y es que si yo no perseveraba en redes de mercadeo, es decir, si yo me rendía de este negocio, entonces yo tenía una Y, tenía dos opciones. Si yo me salía de este negocio, la primera opción que tenía era buscar un empleo. Y pues fruto de lo que ya había leído y de lo que me había educado, yo decía, el empleo no es para mí. No digo que el empleo esté mal, cada quien puede escoger el proyecto de vida que desee, pero en mi cabeza yo decía, no, yo entiendo y conozco el potencial que tengo. Yo ya sé que la vida, para poder disfrutarse al máximo, requiere libertad de tiempo y libertad de dinero. Y en un empleo no voy a tener ni libertad de tiempo ni libertad de dinero. Voy a estar sujeto a las instrucciones o a las órdenes de un jefe. Voy a ganarme lo que otro diga que me debo ganar, no lo que yo quiera ganarme, ni lo que soy capaz de ganarme, sino sencillamente el salario que me quieran pagar. Y peor aún, yo no estoy dispuesto a sacrificar 10 horas de mi vida durante todos los días para generar un ingreso con el cual no voy a poder vivir la vida que quiero, sino netamente para sobrevivir. Entonces, en mi cabeza, el empleo estaba descartado. Por lo tanto, ese era el primer lado de la Y. El segundo lado de la Y que yo debía tomar si no hacía este negocio de forma profesional era iniciar un negocio desde cero. Y eso es importante que tú lo sepas. En la vida, o trabajas para alguien o trabajas para ti mismo. O te empleas o construyes tu negocio. Pero luego entonces yo pensaba, bueno, ¿y si construyo mi negocio? ¿Qué negocio construyo? Ahí tenía que empezar a pensar. Empiezo un negocio desde el principio, pero ¿de qué? Y una vez que ya identifique de qué voy a montar mi negocio, no sé, un restaurante, una tienda de ropa, lo que sea, ¿de dónde saco el dinero para empezar? ¿Quién me va a enseñar? Yo no tengo conocimiento, ¿debo registrarme en cámara de comercio? ¿Y luego qué? ¿Y mes a mes los costos fijos de dónde saco el dinero para pagarlos? Y fuera de eso, en caso de que logres responder todas las preguntas anteriores, de todas formas voy a tener que trabajar porque ya sea en un empleo, en un negocio propio o en una red de mercadeo, en cualquiera de ellas hay que trabajar. La vida requiere que si quieres lograr éxito, pues trabajes y pongas el esfuerzo y pagues los precios. Entonces yo decía, buscarme un empleo no es el camino que quiero para mi vida. Montar un negocio de cero es demasiado complejo, es muy costoso, por lo tanto, y por descarte, una red de mercadeo, el negocio que hoy día desarrollo es la mejor opción. Esa lógica me sirvió mucho para no rendirme cuando las cosas se ponían difíciles. Cuando alguien me decía que no, cuando una persona que estaba en mi equipo desfallecía y no quería continuar, cuando hoy día no estuviese ganando mucho dinero o las cosas no se me estuvieran dando, yo inmediatamente me preguntaba, si no es esto, ¿qué más hago? Si no es esto, ¿qué más hago? Si no es esto, ¿qué más hago? Si no es aquí en donde las tallo, si no es por medio de esta plataforma, ¿dónde más puedo cumplir mis sueños? Siendo realista. Y no encontraba respuesta, por lo tanto, mi conclusión al final era, tengo que hacerlo, con ganas o sin ganas, tengo que hacerlo. Al otro día voy y llamo a otro, al otro día voy y le presento a otro, hasta que termine aprendiendo. Adicional a eso, una de las razones por las que yo no me rendí y por las que permanecí enfocado, era porque yo a mi alrededor estaba viendo que muchos otros estaban triunfando con el mismo negocio que yo hacía. Es decir, yo estaba aspirando a lograr algo que muchos antes de mí ya estaban logrando y ya habían logrado. Por lo tanto, yo decía, si otras personas con el mismo negocio que tengo yo, en la misma ciudad en la que vivo yo, haciendo lo mismo que hago yo, hoy día se están ganando X cantidad de dinero, viven como yo quiero vivir, tienen la casa que yo quiero tener, el estilo de vida que yo anhelo vivir, ¿para qué me voy a ir? Es cuestión de que yo aprenda lo que ellos ya saben, de que yo haga lo que ellos ya han hecho y si yo copio lo que han hecho, voy a copiar el resultado que han obtenido. Recuerda esto, el éxito es duplicable, el éxito no le pertenece a nadie, excepto a las acciones que lo provocan. El éxito no es de esa persona que admiras, el éxito es consecuencia de las acciones que él llevó a cabo y de la mentalidad que ha desarrollado. Por lo tanto, es duplicable, porque si tú haces las mismas acciones y piensas de la misma manera, obtienes el mismo resultado. Ya está. El éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de saber ciertas cosas, de pensar de cierta manera y hacer esas ciertas cosas y pensar de esa cierta manera. Ya está. Y lo puedes hacer en Colombia, en China, en México, en el siglo X antes de Cristo o en el siglo XXI, porque los principios del éxito son universales, siempre son los mismos y si tú llevas a cabo esos principios, vas a obtener los resultados. Bien. Por supuesto, hubo momentos en donde hubo gente que me decía que yo estaba loco, que no lo iba a lograr, en mi familia hubo personas que me desmotivaron, gente que se me opuso radicalmente, pero yo tenía claros cuáles eran mis sueños. Yo sabía que mi vida no iba a ser una vida ordinaria como la que vive mucha gente, porque desde muy joven yo entendí que la vida no es una sesión de prueba, es un único chance, just one shot, ¿sí? Y si yo desaprovecho un año, es un año que no va a volver. Si yo desaprovecho una década, es una década que jamás va a volver. Y ese es un problema de la gente. La gente a veces no logra sus sueños, no vive como quiere vivir porque piensa que es eterna, porque siente que tiene demasiado tiempo para fallar. Y déjame decirte que no. Tú no tienes 10 años disponibles para perder trabajando para otro. Ojo, eso no significa que tú estés perdiendo tu tiempo, si hoy día tienes un empleo, pero si lo estás perdiendo, si en lo profundo de tu corazón tú sabes que quieres es hacer algo diferente a lo que hoy día estás haciendo, ahí sí estás suicidándote literalmente. ¿Por qué? Porque cuando una persona no hace lo que sabe que quiere hacer, eso se llama un suicidio emocional. Yo estoy en un sitio en donde no es el que quiero estar. Por consecuencia, yo mismo me estoy saboteando, me estoy causando dolor. Bien, en mi cabeza yo decía yo tengo que ser fiel a lo que yo quiero. Yo tengo que ser fiel a mis principios. Yo tengo que ser fiel a mis sueños. Y si para eso tengo que trabajar, tengo que esforzarme, es temporal. Y eso es algo muy poderoso. El trabajo que tú pones en este modelo de negocio o en un negocio que te va a llevar a cumplir tus sueños es un esfuerzo temporal. Trabaja por un periodo de tu vida con toda la intensidad, con todo el enfoque, con toda la determinación y luego unos años después vas a poder cosechar la recompensa de tu esfuerzo. Te vas a dar cuenta que absolutamente todo valió la pena. Bien, entonces entre esas y muchas otras razones fueron las causas por las que yo no me rendí, por las que yo no me desmotivé. Aunque no sabía, terminé aprendiendo. Aunque no era bueno, me terminé volviendo bueno. Aunque era torpe de tanto practicar, me volví diestro, me volví hábil. Y vuelvo y te repito, el éxito no me pertenece a mí, no le pertenece a nadie, le pertenece a aquellos que lleven a cabo las acciones y piensen de la forma que produce el éxito. Y tú también lo puedes hacer. Sigue estudiando, síguete educando, pero sobre todo, sigue practicando. Ve y sal de tu zona de confort. Ve y fracasa masivamente. Habla con más personas. Haz aquellas cosas que te den susto. Porque es a través de la acción y de la siembra que terminas volviéndote bueno, que termina llegando el resultado, que terminas dominando la habilidad. Lo que sí te puedo decir es que vale la pena pagar los precios. Vale la pena hacer lo que haya que hacer para vivir la vida de tus sueños. El tú del futuro va a estar agradecido con el tú del presente que me está escuchando. Si hoy empieza a hacer lo que hace tiempo sabes que tienes que hacer. Así que te invito a que lo hagas porque de lo contrario, aunque el peso de la disciplina es alto, el peso del arrepentimiento es peor. La disciplina y el esfuerzo que tienes que pagar hoy es difícil, pero pasar 20, 30, 50 años a partir de hoy y luego llegar a un estado mayor en tu vida, a una vejez, qué sé yo, a una etapa adulta y devolverte y sentirte frustrado, arrepentido porque no estás viviendo la vida que siempre quisiste vivir, eso sí es insoportable porque ya no hay vuelta atrás. Por lo tanto, haz hoy lo que no quieres hacer para que luego en unos años puedas vivir como quieres vivir porque si no haces hoy lo que sabes que tienes que hacer en unos años vas a tener que pagar las consecuencias pero ya no va a haber tiempo para hacerlo. Vuelvo y te repito, el tú del futuro va a estar agradecido con el tú del presente que esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para poder vivir la vida de sus sueños. Ponlo en práctica y te vas a dar cuenta que al igual que a mí estos consejos también te van a servir a ti. Si este video te sirvió como siempre te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, para que sigas recibiendo información de mucho valor. Te invito como siempre a que si no haces parte del negocio de Gano ni estás en proceso de conocer esta linda oportunidad con nadie y en este momento de tu vida quieres comenzar a construir tu propio negocio en la industria del mercadeo en red, escríbenos al correo equipojuanricardoroldan arroba gmail o directamente a mi perfil de Instagram y con gusto te daremos mucho más información de cómo tú también te puedes beneficiar de esto. Déjanos en los comentarios qué aprendiste, qué se te queda y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.